Ok, quiero en esta noche aprovechar la presencia del maestro Norberto Domínguez Hombre, para que venga y cante conmigo una canción que está muy de moda en estos días que me la grabó mi compadre Iván Villazón y dice más o menos así Vamos compadre Un, dos... Yo no puedo creer que en poco tiempo daño de ver tus ojos fijamente Me cuesta el aceptarlo pero lo hago improvisando hasta mis sueños para verte Lo juro me sorprende y me estremece el dulce coquetear de tu sonrisa Mi vida, sé que no estoy en tus planes Aquí estaré esperando que algún día no te dé miedo conocerme De pronto hasta quererme zozobra no tendrás jamás conmigo Un universo de ilusiones, un mundo de canciones Recibirás a cambio de un besito Un loco enamorado de la vida y amante de la eternidad Cuando quieras quiero, donde quieras quiero Yo dejo todo lado pa' salir contigo Cuando quieras que una señal me basta Decírtelo de siempre aquí ya no hace falta Ah... Ah... ¡Ah! Me gusta, me seduce tu insolencia Tan terca, caprichosa como nadie Sencillamente yo no seré tu amigo Te tengo ganas, eso tú muy bien lo sabes Por eso cuando nadie se dé cuenta Voy a robarme tu corazoncito Verás que en el silencio de una noche Podrás sentir tu cuerpo al lado mío Hoy mi verdad está en tu nombre Tan solo no me ignores Yo muero cielo y tierra por tenerte Que hasta me olvido del pasado Si estás aquí a mi lado Ya casi me doy cuenta que tú eres Mi loquita enamorada de la vida Mi amante en la eternidad Cuando quieras quiero, donde quieras quiero Yo dejo todo un lado pa' salir contigo Cuando quieras que una señal me basta Decirte lo de siempre aquí ya no hace falta Hay un loco enamorado de la vida Y amante en la eternidad Y amante en la eternidad Y amante en la eternidad Cuando quieras quiero Quiero. Oh, we웁 maioria muchos de los besos Amante en la eternidad Caíerte en la eternidad Subtitulado en la eternidad